Hola, hoy les voy a demostrar a ustedes lo que es la telemetría, bueno es nuevo que acaba de comprarlo, no mas que cambie la tienda, no la tienda sino el comprador mejor dicho en la tienda siempre es ebay, su valor de este fue de $25 y como pueden ver que es de 915 MHz, también podemos ver que trae 4 cables, trae estos 4, voy a ver cual es el que le hace al APM, porque este es de 4 pines y este aparte es de 5, entonces el de 5 es donde va con el APM del CX20, pero este tendría, no se por donde iría, no tengo idea ahorita, esto a lo mejor debe ser para el PISWAC o para el OSD, o este, o este yo creo que es este, porque trae 5 y 4, bueno les voy a enseñar también como vamos a cambiar el cable porque a veces este, los cables que nos, cuando lo mandan vienen en diferentes lados y cuando están en diferentes lados pues es donde puede estar el peligro porque podemos quemar la tarjeta de la telemetría que esta dentro de esto, entonces este les voy a enseñar a ustedes como debemos de cambiarlo, también el que es nuevo en esto pues este, y no ha destapado el drone y es primera vez que lo va a destapar pues vamos a tener que quitarle los tornillos de estos brazos, son los 4 brazos, trae uno en cada lado, seguidamente después quitamos estos dos y este, de último quitamos el que está acá, el que está acá, el de la batería y después quitamos este cable que se encuentra aquí en el compás del GPS, lo quitamos y ya cuando lo quitamos pues ya podemos abrir el drone, aquí como pueden ver ustedes este, yo ya le modifique el GPS, el GPS lo tenía aquí esta parte pero ahora lo pasé para acá, en un vídeo anterior este, yo estaba enseñando como instalar el GPS en esta parte porque la verdad agarra mejor señal en los satélites, entonces eso es lo que les voy a enseñar ahora a ustedes, antes me agarraba como 6 o 7 satélites pues ya con la telemetría vamos a ver cuánto me agarra con este cambio que le hice otra vez a este drone porque este drone es nuevo, bueno aquí están las luces también que le acabas de instalar también, entonces este les voy a enseñar cómo va esto, primero voy a ver si es este cable o no y voy a hacer una pausa, bueno finalmente he estado viendo que este es el cable, el que ven este, yo creo que este es para el OSD, creo que es para el OSD, entonces estaba viendo que este cable ya no tiene necesidad de hacer el cambio porque ya viene hecho para este drone, este drone parece, bueno no parece, es mejor dicho, porque como vemos el espacio este está bien, aquí tiene dos pines, que es aquí, el espacio ese, en la otra telemetría lo traía, traía los cuatro juntos, para este si lo trae bien, o sea no hay que cambiarle nada y también en este espacio aquí donde va a ir al APM del drone, como pueden ver, si se figura, si pueden verlo ustedes ahí, ese espacio es el que necesitamos también, este es el espacio que va a ir al al APM del drone, o sea ya, este cable ya viene arreglado, ya no hay que hacerle ningún cambio, entonces este, eso está bien, porque el otro, la otra telemetría que había comprado con el otro vendedor, pues tuve que arreglarle para que me agarrara con la tableta y el drone, pero este no, el precio de este fue de 20 25 dólares como hace el envío, 27 dólares un total, más que con el otro comprador, me costó casi los 50 dólares, y es el mismo, pero no traía estos tres cables, solo traía dos, bueno, este cambio traía dos cables extra, y también vemos que viene con el OTG, que nos va a ayudar mucho, pues claro que no vamos a tener que hacer ninguna configuración, configuración o un firmware que hay que descargarlo y ponerlo después, ya viene preparado para eso, no hay que hacer nada, entonces este, lo que si les iba a decir es de que este, es de que este, es de que vamos a destapar el drone primero, y después vamos a tener que quitar esto, donde este es el APM, entonces voy a pausar y para destaparlo, bueno, ya destapé el costo porque estaba bien, pero bien pegado, entonces este es el APM, entonces este, lo que deberíamos de hacer es este, aquí es donde está para la telemetría, como pueden ver ustedes, es esta la telemetría, hay CX-20s antiguos, de la primera que salió, es de que muchas placas, las placas de los primeros drones que salieron del CX-20, pues esto no lo trae, solo trae unos pines y ahí con esto se pueden soldar, pero ahora los nuevos traen lo que es esto, para ya ponerle ahí la telemetría, entonces yo ahí les voy a poner este, unas fotos para que miren los, las placas que son antiguas y hay que soldar en las partes, claro que va a variar el color del cable como estos, estos van a ser este rojo, azul y amarillo, o va a ser rojo, verde y amarillo, va a diferenciar pero ustedes ya se pueden hacer una guía, porque la telemetría nos va a traer este, donde hay colocado el de 5 voltios el RX, el TX y el GND aquí como pueden ver ustedes bueno, casi no se ve mucho pero aquí es donde está el 5 voltios el RX, el TX y el GND esos cuatro son los que vamos a utilizar y como vemos, este, cuando vamos a poner los cables, pues ahí va a ir en cada, en cada parte donde va, donde dice cada, nos indica lo de 5 voltios va a ir rojo el RX, pues va a ir el como el amarillo o verde el TX puede ir el verde, así y el negro, pues es el GND entonces les voy a poner unas fotos ahí a ustedes, para que lo vean como, vaya en cada placa la que trae y la que no trae la que hay que soldar y la que ya no hay que soldar les voy a poner esa foto para ver que les parece a ustedes bueno, viendo en las fotos ustedes ya se hicieron una guía pues yo ya también hice una guía hice, cometí un error pensé que ya venía bien el cable pero lamentablemente no viene bien me había puesto olegre porque ya no tenía que cambiarlo pero sí hay que cambiarlo como podemos ver ustedes pudieron ver en la foto que el rojo es de 5 voltios y en la foto también les enseñé cómo iba esto pues como ven el rojo en los 5 voltios no hay sino que aquí va a ir el negro el negro va a ir con el rojo el negro es el GND y el rojo es el más de 5 voltios y aquí aquí dice 5 voltios y el amarillo es el RX y el RX va como pueden ver en el TX está al revés o sea, acá está bien pero acá no, está bien ahora el el TX que es el verde aquí va bien como pueden ver es en el tercero el último el TX es el color verde y va con el RX que no es o sea los 4 cables vienen malos o sea si ya le hubiera puesto la batería y me hubiera confiado porque pensé de que venía bien pero no un error me hubiera echado tanto esto de la tarjeta y probablemente hubiera echado el APM también pero vaya que me di cuenta espero que ustedes se den cuenta también antes de antes de comprarlo bueno cuando uno lo compra no se da cuenta si viene bien o no pero antes de de conectarlo de ese encuentra antes como va esto si miran bien que viene el 5 el TRX y el TX el GND viene tiene que ser el de último que está acá estos están bien aquí están bien colocados pero acá está el gran error que han hecho que no va así entonces este voy a arreglar esto voy a sacarlo mientras y les voy a enseñar cómo vamos a sacarlo bueno como les dije anteriormente que iba a sacar eso pero se me olvidó decirles que el APM cuando lo vamos a tocar tenemos que tener cuidado porque podemos quemar el APM con sólo tocarlo porque ya tiene un tacto y podemos quemarlo porque a veces por la ropa que tenemos como la estática entonces ya ves que la estática tira a veces como toques eléctricos entonces cuando sigamos a tener ropa estática pues podemos darle un toque y poder quemar el APM y eso es lo que hice ahora pues no me puse algo para espero que no lo haya quemado también pero si tenemos un reloj que tenga este metal acá nos va a ayudar mucho para tirar la descarga que a veces tiene uno en la ropa entonces esto va a ayudar a que no tengamos ningún problema con este reloj si tenemos un reloj así que tenga metalito abajo pues ya lo hicimos entonces les iba a enseñar como y vamos a cambiar esto porque la verdad viene mal la verdad pensé que venía bien pero viene mal porque me base así porque lo estaba viendo al revés y al revés claro si se ve que tiene que ser así pues si le damos vuelta no tiene que ser así como vemos esto dentro así para el APM entonces lo que vamos a hacer es quitar eso tenemos que quitar todo todo esto con una aguja como pueden ver ustedes voy a tener que quitar esto primero el negro después con el rojo pero yo creo que vamos a quitarlo y una vez todo para no estar ahí perdiendo el tiempo que uno después otro mejor todo de un solo bueno ya salió el negro como pueden ver ustedes con una aguja entonces así vamos a seguir haciendo con los demás bueno ya quite el rojo de su posición y ahora antes el rojo estaba de este lado pero ya lo pasamos como estaba al revés me confié entonces así tiene que quedar entonces el RX que es el amarillo o a veces puede cambiar de color los cables porque si lo mandan puede ser verde si no es amarillo puede ser el verde pero conmigo vino el amarillo del RX entonces lo vamos a cambiar cerca donde va el rojo de este lado y de ahí seguimos con el otro color que es el TX el TX es el verde entonces lo colocamos también con el amarillo y aquí está ya va quedando el GND que es el último pues este va a tener que ir del lado de esta esquina al lado derecho ahí está bueno amigos así es como tiene que ir como ven ese es el espacio que necesitamos y lo colocamos ahora con el APN ahí está pueden ver ustedes mismos como quedó como vemos aquí es el espacio que necesitábamos dejar que está del negro al lado izquierdo ese espacio pequeño pueden ver ahí ustedes así es como tiene que quedar el APN con la telemetría bueno esta vez no le quise hacer o abrirle acá sino que lo que hice fue agarrar los cables y meterlos sobre debajo del APN como ven ustedes ahí ya está ahí entonces lo que vamos a hacer es colocarlo siempre que no se nos olvide conectar el cable USB que va directo ahora vamos a conectar la batería para ver qué tal funciona siempre hay que ponerle primero la antena también antes de conectarlo porque si no se puede quemar bueno como ven aquí está en verde y rojo entonces vamos a la tableta pero no se donde dejé la otra telemetría aquí está entonces vamos a la tableta metemos la Droid Planner vamos con el cable OTG no veo que encienda bueno ya pude conectarlo como pueden ver ya quedó con el OTG entonces vamos a conectar no sé cómo podría estar mal acá bueno ya logré ver que lo que tenía no había conectado o no había habilitado el USB para la tableta entonces vamos a hacer esto ya lo encontró como vieron no hay que descargar ni un firmware para poder conectarlo porque ya trae el OTG viene directo y no hay necesidad como ven la telemetría está en verde y la otra también está en verde entonces ya vemos que aquí ya me indican dónde estoy voy a ver qué funciones tiene ahorita bueno ya pude ver qué es lo que tenía algunas cosas ya tenía tiempo de no usar la tableta también y la telemetría entonces vamos a conectarlo nos lleva a dónde estamos aquí está en plan de vuelo como vemos acá aquí podemos limpiar los points entonces este aquí es para desconectarlo para aumentar o para el zoom para que tenga más alcance o no vamos a los días de vuelo podemos también nos puede dar parámetros cámara todo eso la estabilidad nos dice cuánto es está la estabilidad como pueden ver lo estoy moviendo ahorita el drone o sea no hay necesidad de como dije antes de tener un firmware les voy a enseñar el RC el RC lo vamos a tener que encender el radio control como dice arm encendemos acá se entiende automáticamente el drone también podemos hacer esto y ya está esto lo podemos también usar como un control pues y poderlo volar así como acá me apareció si pueden ver por la pachada acá me apareció los poèmes entonces lo que vamos a hacer es aquí donde nos dice limpiar lo limpiamos ya desaparece y ya ponemos GPS para que nos busque donde andamos como les digo apenas bueno no apenas ya algún tiempo tenía la telemetría con la tableta pero nunca le he hecho los vuelos y todo eso entonces voy a ver si lo hago y les enseño como hacerlo también mientras tanto voy a buscar un espacio pequeño para donde puedo conectar la telemetría acá o acá quiero hacerlo adentro no afuera porque quiero poner la cámara del FPV y también quiero tener un espacio abajo donde está entonces les voy a mostrar como voy a montarlo ya es esto lo último espero que hayan visto como está el cable y se dan los pasos así como están y no van a tener ningún problema ya podemos hacer misiones también y también lo podemos ver en el en el satélite la computadora también y por ahora solo me dice que tengo 12 satélites como pueden ver acá aquí hice 12 entonces este ahorita me bajo a 11 satélites dentro de un cuarto cerrado ahora digamos afuera pues yo creo que iba a agarrar unos 15 o 16 satélites de eso yo creo porque si estoy aquí dentro de un cuarto y me agarra 11 satélites a 12 pues está bien entonces ya puedo agarrar más satélites afuera y fue porque también le hice este como les enseñé hace un rato como lo había modificado esta parte de acá del GPS lo hice así de esa manera me voy a desconectarlo vamos a desconectar también el compás del GPS si ustedes van a querer hacer esto en un video tengo yo como hacer esto del GPS pero lo que deberían de hacer primero para no desconectar el GPS porque a veces cometemos el error de desconectarlo y no nos acordamos en que parte va como vemos acá aquí el lado derecho va el negro amarillo azul y rojo pero a veces desconectamos y no nos recordamos entonces lo que yo les sugiero es de que como esto viene con el cable blanco así como amarrado viene así con la tirita blanca amarrado entonces lo que yo les digo es de que cortemos esa tirita blanca y entonces ya tenemos opción de que se alargue el cable y eso lo hacemos esto y empezamos a hacer lo que ponemos el GPS en su posición y ponemos también el papel de aluminio que se pega ustedes lo pueden ver en el video que yo tengo también y sin necesidad de quitar esto es más fácil así porque yo sí lo hice y es más fácil entonces yo les sugiero que hagan eso también entonces voy a a pausar por el momento y voy a ver en qué parte pongo la telemetría y les voy a enseñar ya de último entonces bueno como pudimos ver ya le instalé al drone casi lo estoy terminando ya de armarlo completamente como modificándolo ya le coloqué la telemetría se lo quería poner adentro pero mejor decidí ponérselo afuera que se lo pegué con doble cara de cinta de acilar saque el alambre por este lado de ventilar los motores también este las hélices de tres cuchillas o de tres aspas con su protector aquí le puse el encendido y apagado de las LED como pueden ver está en azul y blanco este conector está muy bien porque cuando está en el aire pues ya solo vengo y lo conecto y lo desconecto otra vez como podemos ver aquí está este es el conector aquí está su cámara vamos a apagar las luces LED y pueden ver la cámara como lo tengo también como lo tengo conectado también se les iba a enseñar pero ahí después bueno como pueden ver ya está casi listo lo único que me falta es el tren de aterrizaje que va a venir dentro de unos días también se los voy a enseñar no es no es este de la marca 8 China sino es otra marca ya que la 8 China como que es un poco pesada cuando se abre y se cierra más que todo cuando se lo quiere uno abrir o cerrar pues va muy despacio como es como la otra con el otro tren de aterrizaje va a ir más rápido o sea va a abrir más rápido y se va a cerrar más rápido también entonces también este dentro de unos días este voy a agregarle también la cámara la subq esa subq va a ir en vez de de esta esta la voy a quitar porque solo la estaba probando y voy a poner la subq y que me vaya directo con el monitor también les voy a enseñar como va bueno espero que les haya gustado como instalé la telemetría entonces se dieron cuenta de que había unos errores en los cables también y lo tuve que corregir entonces no se confíen ustedes en los cables cuando se los manden porque la verdad no está no está nada bien esos cables que mandan los chinos uno puede a veces este confiar en que vienen bien pero la verdad no vienen bien voy a borrar esto ahí está ahora me van a mandar a donde está localizado el drone en una casa una de las ventajas también de estos porque lo puede uno calibrar directamente pero donde dice flight ahí donde dice vuelos de de los datos aquí nos dice avanzar en avanzar nos aparece la calibración la calibración y el clear track o limpio de pista algo así entonces este lo calibramos desde acá y no lo he probado todavía pero lo voy a probar y a ver que tal pero que se puede se puede calibrar dicen que la calibración queda mucho mejor entonces este si desean comprar esta telemetría que está mucho mejor que la otra les voy a dejar la descripción y que tengan una buena tarde adiós